Ya tenemos que decir décima en vez de novena, ¿de acuerdo? ¡Todos! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Otra vez! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¿Me habéis oído antes cantar un poquito? Y esto es también un regalo para todos y cada uno de nosotros del primer productor musical del mundo, ganador de varios premios Grammy y que lleva la bandera del madridismo por todos los rincones del planeta. ¡Red One! Él y los jugadores del Real Madrid nos regalan la canción de la décima. ¡Gracias! 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 Gracias.